La mujer se pone, la mujer se pone, como un escaparate, como un escaparate, como un escaparate. La papaya es una fruta tropical increíblemente saludable. La fruta de los ángeles. Nosotras lo bebimos a diario, mirada, penetrante. ¿No le interesa la vuelta a las mujeres asesinadas por su pareja, por hombres? Hasta que te metan papas, hasta que caiga el infierno. Los indianas no dejamos de ser mujeres y las mujeres somos diversas. La fruta de los ángeles. En verdad, ya estábamos pensando en ella. Pensando en ella. Hace ya varios meses. Hasta que por fin se dio el momento con el tema perfecto, creo yo. Y se pudo dar en esta nueva virtualidad. Así como la entrevista pasada que tuvimos a Raquel Rotman, hoy tenemos otra invitada, gracias a los medios virtuales, porque todavía el COVID no queremos morir. Así que ya, pues démosle, ¿sí o no? La bienvenida a la garán, abogada, política, activista. Ella es Susel Paredes. Hola. Acá viene el aplauso virtual. ¿Qué tal, Susel? Bienvenida al podcast lésbico peruano que te está esperando. Has despertado mucha expectativa en redes sociales. ¡Ah, qué alegría, qué alegría! Yo también estoy muy contenta de estar con ustedes. Este, hay muchas chicas que han mandado, tienen muchas curiosidades, muchas preguntas sobre, sobre lo que, sobre tus vivencias, sobre el tema de tu matrimonio. Hay, hay varias dudas que la gente quiere saber porque de hecho como, como mujeres lesbianas, obviamente estamos interesadas en saber todos los tips para poder, eh, aplicarlos a nuestra vida. Pero creo que empezamos, empezamos a hablar un poquito de ti, como, ¿cómo fue así que tú te diste cuenta de tu orientación sexual? ¿A qué edad? Bueno, en realidad, eso, no hay un día que tú, como dice Alberto de la UNDE, que tú amaneces y ¡chua! aparece un arco iris en tu vida. No, no es así. Sino que poco a poco tú vas viendo que te interesan las chicas. Claro. Y en primero dices, ¿será? No, seguro que estoy confundida. No, 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 me voy a acostar con más chicos. Ya. Eso, eso pasa. ¿Sí o no? Para que se me quite, para que se me quite, no, no, no. Claro, no, para que se me quite la confusión, entonces hay que, hay que tener un poco más de sexo con chicos a ver qué es lo que está pasando. Y no se pasa nada, pues, entonces al final te das cuenta que era eso, que era lesbiana. Eso quiere decir que Susel también tuvo relaciones con chicos. Sí. Y en muchas ocasiones, no en algunas, para qué voy a engañarme, sí fueron satisfactorias, ¿no? Pero había algo que no dejaba en plenitud estas relaciones. Que no sé ni cómo describirlo, ¿no? Pero soy feliz cuando tengo relaciones con mujeres y soy especialmente feliz en la relación entre mujeres. Y además, más o menos, ¿a qué edad tienes tu primera relación con una chica? Como ya oficial y tú dices, ya, pues, te entregas nomás, sale bien mismo. Este, creo que a los 20 años, pero era esa época de confusión, entonces, este, no lo asumía, estaba con chicos y con chicas. Entonces, bueno, sí. Hasta que ya, a los, mira qué vejez, a los 30, dije, no, parece que esto es irreversible. Ya no podemos negarlo. No. Y cómo fue en tu entorno, ¿ah? Porque, claro, a cada uno le ha tocado enfrentar a sus papás o sus amigos, pero en, digamos, en épocas, en generaciones distintas. Claro. Este, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue esa reacción? Bueno, mis papás se enteraron ya yo muy mayor, a los 40 años, pero se enteraron, o sea, yo postulé al Congreso por el Partido Socialista y el Grupo de Diversidad Sexual, me elige como candidata al Congreso. Entonces, yo toda Gil, voy a dar a la primera entrevista y la pregunta que, la única pregunta que me hicieron fue, ¿eres lesbiana? Y yo dije, ¿de frente? Pero, sí. Yo había dado mi palabra que iba a decirlo, ¿no? Bueno, entonces, nunca me esperé, y ahí, ya tomé un taxi y me fui a ver a mi mamá, la cité con mi tía, para decirle, mira, en la noche va a salir en la televisión, este, seguro tú ya sabes, sino que tú también creo que no lo admites y la cité con mi tía, con su hermana, que era más, digamos, más moderna, ¿no? Entonces, este... Como intermediario. Claro, era como una persona para que me acompañe, y fue en la casa de mi tía, ¿no? En la casa de mi mamá. Entonces, y ahí, este, me dijo, ¡ya sé quién es la que tiene la culpa! ¡No! La que te convirtió. La que me convirtió. No, le digo antes que haya habido mamá. Porque yo sé que esa chica, no, no. Pero ellas saben antes que nosotros, ¿sabes? Porque tú, o sea, tú tenías 40 años cuando le has dicho a tu mamá. Claro, porque yo podía enfrentarme a un ejército entero, de lo que sea, pero a mi mamá no. Claro, miércoles. Que es lo que nos pasó un montón, ¿no? Igual me pasó a mí, o sea, yo primero salí al clóset con mis amigos, es más. Ajá. ¡Al último se enteraron mis papás! Claro, los últimos, mi familia. Es que es una forma de pensar cómo se lo digo, ¿no? Porque siempre hay temores, más aún cuando, digamos, yo vengo de una familia súper conservadora y realmente no sé cuál va a ser la reacción. Pero al final te suelen sorprender. Claro, porque tú tienes miedo de sufrir. O sea, creo que en el fondo lo que tenemos es miedo a que ya no nos quieran. Y no tenemos miedo, tenemos miedo a que nos hagan daño, ¿no? Y también pensamos en ello. Entonces, es una complicación porque tú puedes, te puedes rechazar quien sea y ya, pues, si no le he caído bien a X, ¿qué me interesa? Pero tú quieres a tu mamá y a tu papá. Entonces, sí te importa cómo reaccionas. Entonces, a mí lo que me ayudó mucho, me dio fortaleza fue hacer psicoanálisis. Hice como dos años y medio de psicoanálisis. Entonces, ya ahí me dio fortaleza. O sea, me acuerdo que le dije, ¿no? Bueno, si tú no quieras que yo te llame nunca más y que no te vuelva a ver, yo voy a respetar tu decisión y no te llamaré. ¿Cómo no me vas a llamar? ¡Qué hermoso! Si no quieres que ya, no quieres verme, yo voy a respetar y no te veré, pues. Todos dicen lo mismo y al final, este, ¿sabes a qué me hace acordar cuando las chicas, este, se embarazan y no le quieren decir a sus papás? Totalmente. Yo siempre hago la misma comparación. La misma comparación. Entonces, hay un drama y este, de generado, esa de fecho con el que te has acostado y que no sé qué. Al final, nace el bebito y ¡ah! Entonces, creo que es una etapa. Pero ahora creo que la gente joven, o sea, más bien es políticamente incorrecto que un papá siquiera le cuestione esa decisión. Sí, sí, es verdad. Ahora los tiempos son diferentes, o sea, a mí me pasó un poquito de los dos. O sea, yo en el 2008 tuve un primer intento de salir del clóset, o mejor dicho, me quisieron sacar del clóset. Este, yo dije, no, no, me tira, me tira, me tira, yo chupo pinga, me tira, era como no, no, no. Pero han sido como casi ocho años, o sea, en 2015 ya casi, 2016, que ya yo acepté. Que otra vez me volvieron a confrontar, pero en todos esos años mis papás habían hecho su tarea. O sea, habían informado. Se habían informado, este, algún, igualito, un familiar siempre, esa es una buena estrategia, ¿no? Tener un familiar de aliado. Alguien de tu lado para que, para que le quite todos los miedos, así que te da la camita. Lo acoja, ¿no? Porque sales tú del clóset con ellos. Sí, sí, claro. Mi mamá, ¿sabes lo que me dijo? No voy a poder ir a Wong, no voy a poder ir a Wong. Le digo, mamá, pero si nadie sabe, nadie sabe que tú eres mi mamá. No voy a poder ir a Wong, no. Una pobrecita, imagínate, ya. Y, bueno, mi papá sí que era, ya murió, era agrónomo de la chacra de Arequipa. Este, él sí era más, este, como primario, pues, ¿no? Cerrado, seco. Entonces, este, cuando mi mamá le dijo, porque yo no le dije, la jerarquía es así, tú le dices a tu mamá, tu mamá le dice a tu papá. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Es así, entonces, cuando le dijo, mi papá le dijo, este, no, dile que sea muerto, no quiero saber nada. A la semana me llamó mi papá. Y me dijo, oye, este, ven a almorzar que voy a hacer chupe de camarones. Uy, ya cayó, cayó redondo, porque quiere decir, en arequipeño, que ya, pues, es la paz. Pero qué importante es salir del clóset, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, ella se siente mucho más libre, puedes expresarte con tu familia, puedes contarle. La vida te cambia. Es decir, es un cambio total. Es, es el momento en que he sido más feliz en mi vida, porque es como que si todo el tiempo estuvieras corriendo y alguien está detrás hasta que ya te agota, ¿no? Entonces, de repente, ya no hay esa persona que te persigue. Entonces, como que recién te das calma para mirar el mundo, para verte a ti misma. Es lo mejor que pueda hacer una persona. Si, por ejemplo, ya, pues, si me quieres contratar, me contratas sabiendo lo que soy. No te estás escondiendo en el trabajo. O sea, ya, pues, tú, tú ya sabes cómo soy. Esto que ves es lo que hay. Aparte, porque tú eres una persona bastante visible. O sea, no solamente es que seas lesbiana, sino que eres bastante visible en tu trabajo. O lo dices, lo dices abiertamente, lo has dicho públicamente. Y soy funcionario pública, entonces, este... Pero ahí creo yo tengo que agradecerle a Susana Villarán, porque ella me contrató como funcionaria, y creo que he sido la primera funcionaria que han contratado abiertamente lesbiana, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo pasas de esta etapa, o sea, de que recién te pronuncias, ¿no? Públicamente sobre tu orientación sexual. Hace un año, haber estado en todos los medios, hablando de que estás en la lucha para que reconectas tu matrimonio aquí. ¿Cuándo conoces a tu esposa? ¿Cómo llega tu esposa a tu vida? Ah, por... Yo era... Era, no. Soy muy amiga de su prima hermana. Y su prima hermana, entonces, este... Mira, hemos oído hablar de nosotras por décadas, desde los 17 años, y nos hemos conocido a los 43, creo, 44, más o menos. Y ahí, ella, que es muy audaz, muy... Me acuerdo que estábamos en una discoteca que se llama La Sede, y ella ya estaba ahí... La Sede, ya... Ya ni existe, La Sede. Ajá. Un día a Flores, y me dijo, esta noche duermes en mi departamento. ¡Oh, de frente! Con todo, con... Con todo. Sí, me atropelló un camión. Y ahí te atrapó. Me fui... Me fui a... Con ella. Bien obediente, bien obediente. Dije, está bien. Y todavía esa noche estaba una chica y Liz Cabral, que tienes... Liz Cabrel. Liz Cabrel, que hace esta metodología de las vaginas, de las vulvas, de las vulvas. Así es, vulva alusión tiene. Ella. Entonces, rifó tres vulvas en la noche. Y entonces, este... Yo había ido con otra mía. Y me gané la vulva y todo, y al otro día me llama por teléfono y me dice, Oye, Susel, no sé en qué momento te has ido, pero, este... No habrás perdido la vulva, ¿no? Y yo dije... Sí, lo he perdido. No la que me ha ganado en la rifa, la otra. Oye, Susel, estás perdiendo plata. También podrías estar haciendo stand-up comedy. Sí, ¿no? Sí. De repente voy a inscribirme en tus talleres. Sí. De todas maneras, por favor. Hay talento para explotar. Sí, así fue. Dime. Y cuando comenzó su relación, ¿fue visible? O sea, empezaron, digamos, ya eran novia. Claro, porque... Gracias es... Y ella en los años 70, final de 70, ya era una lesbiana visible. No era activista, pero siempre fue visible, ¿no? Entonces, este... Ella siempre muy... No te digo que me dijo, te vienes a mi casa así... Sí, directa. Directa. Después estuvimos... Concluimos con la relación por una serie de problemas que teníamos y estuvimos siete años. Yo estuve con otra persona y hemos vuelto después de siete años, hace cinco años. Y ahí, este... Las segundas etapas, las segundas temporadas en el amor son muy buenas, en mi opinión. Porque tú ya conoces los defectos, las virtudes, sabes que... Qué batallas no librar, todo. Y como las dos somos abogadas, conversando una vez, dijimos, oye, mira, podemos ir a Miami, que es rápido, barato. Tenemos un amigo que vive ahí. Y él nos dijo, pero... ¡Cásense! Porque yo hice la primera parte del proceso de Oscar Ugarteche, la parte administrativa. Entonces, ya, bestial, porque es muy sencillo ir a Miami, es corto, hay vuelos cada... Bueno, ahora no hay, ¿no? Pero a cada rato, cinco al día. Entonces, más fácil es ir a Miami que ir a Barranca. Pero no es lo mismo. No, entonces, fuimos, es muy sencillo el trámite, tú te inscribes por internet, vas por internet, todo. Y allá no te casas en una alcaldía, te casas en una corte. Yo me casé en la corte de Coral Gables, que era la zona más cercana donde vivía mi amigo, donde vive mi amigo. ¿Y necesitas tener residencia o algo? Nada, nada. Esa es la maravilla de Estados Unidos, porque en otros países te piden dos años de residencia. Claro. Son las tonterías que, entonces, y que la avisa y que no sé qué, claro. Pero te deben pedir una dirección, que supongo que fue la del amigo. Claro, pero tú vas y te casas con tu pasaporte, los heterosexuales también, o sea... Mira, está bueno ese dato, ¿ah? Claro, es que por eso es mucho más fácil que en otros países. O sea, tú llenas tu formulario por internet, tan es así que lo llenamos todo, y ahí fuimos a la corte, al toque que llegamos, porque ya todo estaba planeado para casarnos, y el objetivo del matrimonio era el litigio estratégico que ahora les voy a explicar. Pero llegamos y nos dijeron, ya, pueden ir a ese cuarto que ahorita va una persona a casarlos. Oye, así no puede ser. Tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco, que sea así. De verdad, tú llegas y te dicen ya... Ya, gracias. Un cuarto chiquito, huachafísimo, que tiene un lazo en un lado, unos globos en otro, y dijimos, ¿qué mierda es esta? Entonces, pedimos que saquen todo, y una pared blanca, y es muy elegante, ya las dos. Ella estuvo con un sastre azul, y yo, como era Miami, y era verano, y dije, ah, no, yo me voy a comprar una guayabera de lino, porque estoy aquí, me voy a comprar mi puro. Y así fue, pues. Me compré mi guayabera, y ella sí es, ella es más formalita, entonces nos casamos. Y de ahí fuimos a nuestra recepción, que fueron mi amigo, Lucho Guerra, y su hermana, Chichi Guerra. Los dos, que nos hicieron así, como que si fuera, pues, una recepción, pero éramos cuatro personas. Y fue muy bacán, inmediatamente, después de la ceremonia, que dura 30 segundos, o sea, usted, social, parece, va, de acuerdo a las leyes del estado de Florida, sí, acepto, sí, acepto, y te botan del cuartito. Claro. Te botan del cuartito, porque ya hay otros que quieren casarse. Entonces, fuimos inmediatamente a hacer el apostillado, o sea, pedimos nuestra acta, que te la dan en un segundo, pagamos un acta más, y de ahí la llevamos a que, como quien dice, que la legalicen. Entonces, la apostillamos, y de ahí nos vinimos con nuestra acta de matrimonio apostillada, y acá la haces traducir por un traductor oficial, que tiene que estar registrado y tal. Con esa traducción, solicitamos, por escrito, a la reunión que nos inscriba en nuestro matrimonio entre peruanas realizado en el extranjero. Ajá. En el caso de Óscar Huerteche, Óscar es un peruano casado con un mexicano. Pero no, nosotras somos dos chicas que nos hemos ido de vacaciones y que nos hemos casado. Ajá. Entonces, empezamos, ya sabíamos que íbamos a perder las tres instancias, pero lo más lindo fue que la chica que me recibe la solicitud, porque normalmente tú vas y te dan un sello y sigues el trámite. Uy, me dijo, pero esto no lo van a aceptar. Sí, pues yo sé, pero he venido a acabar con la parte administrativa para iniciar mi juicio. Y entonces, me dijo, qué tontera, ¿no? Ya deberían de dejar que los que se inscriban. La chica de la ventanilla. Mira, mira. Sí, un año demoró que me dijeran que sí, que no, no, que no, que no y que no. Tres, dos veces en la vía administrativa. Termina la vía administrativa, que es la del ARNIEC, y ya inmediatamente presentamos un amparo. Presentamos el juicio de amparo, y al año y medio nos dicen que sí, que fue el año pasado, en febrero más o menos, que sale la primera sentencia favorable. Ajá. De ahí ya me han dado cita para febrero del 21. Mira cómo la alargan, ¿no? Sí, yo me casaba en el 16, imagínate. Así demoró. Por eso se llama litigio estratégico, porque tú sabes que vas a pelear por algo que en el que vas a... Mejor precedente, ¿no? Exacto. Así empezó la lucha por los derechos de los afroamericanos. Afrodescendientes. Claro. Afroamericanos. Fue una señora, Rosa Parks, que se sentó en la silla de adelante, en el asiento delante del bus, y le dijeron, señora, ay, no se puede sentar. Bueno, pero yo me voy a sentar. Ajá. Entonces la bajaron, y le dijeron que estaba mal, y ella inicia un proceso, y dice, yo quiero sentarme en el asiento delante, soy igual. Y arranca esa lucha, porque tú puedes conseguir el matrimonio por dos rutas. Por una ley, pero el Congreso, olvídalo. Sí. No, ya, olvídalo. Olvídalo. No, 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 son conservadores, no leen. No, olvídalo, olvídalo. Ya archivaron la Unión Civil, menos bola le van a dar al matrimonio igualitario. Sí, pero igual yo probablemente esté en una lista del Congreso, en el Partido Morado, y por supuesto que yo voy a presentar el proyecto. Sería una, o sea, sería no lógico. Tú vas a hacer que yo termine votando por el Partido Morado. Ya sería el bueno, pero bueno, yo lo voy a presentar. Porque el proyecto en realidad del matrimonio igualitario es muy simple. Mira, significa, yo les pido que vean el... En YouTube busca Rodríguez Zapatero, matrimonio igualitario en España. Ya se han cumplido 15 años. Hay varios documentales sobre qué ha pasado en estos 15 años. Y el presidente del gobierno, se llama así en España, el presidente del gobierno, él mismo, va al Parlamento y él lo sustenta. Él sustenta el proyecto de ley. Él y su ministro de justicia. Y es una sustentación, pues, extraordinaria. Además, la hace el presidente. No la hace un congresista. La hizo el presidente. Entonces, eso, donde se ha aprobado por ley, es cuando los presidentes se han comprometido. Argentina con Cristina Fernández y Uruguay con José Mujica. Todas las demás han sido litigios estratégicos. Como en Estados Unidos. En Estados Unidos no salió por el Parlamento. Ha salido por la Corte Suprema después de años, de años, de juicios y juicios en distintos estados. Además, ahí acá cada estado tiene su norma. No es como nosotros, que es un estado unitario. En los Estados Unidos es un estado federal. Cada estado tiene su norma. Entonces, después de años se ha logrado que la Corte Suprema diga, sí, efectivamente, ellos son iguales y pueden casarse igual. Ahora, la ley de España, por eso te digo que es muy sencilla. La ley española dice, el matrimonio es la unión entre dos personas. Y cuando se refiere a padres o madres, refiérase a progenitores. Claro, es hacer solamente un cambio en el Código Civil que entre, en vez de decir varón y mujer, personas. Personas, ¿y qué chucha somos? Personas. En verdad que es muy simple. El cambio, y él lo dice, ¿no? Es un cambio tan sencillo, pero tan inmenso a la vez. Porque no es que vas a hacer una ley especial. Eso sería discriminatorio. Porque imagínate que hay una ley especial para los afrodescendientes peruanos. Sería discriminatorio. Y otra cosa, la ley de la unión civil, o la unión de hecho, parte de una premisa absurda, falsa, ridícula, estúpida. Parte de que toda la comunidad de la TGB, o básicamente los gays y las lesbianas que queremos casarnos, somos personas con patrimonio. Claro. Porque la unión civil es para proteger el patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Los pobres no se casan. Sí, claro. Entonces es parte de una premisa falsa. Y es que los gays y las lesbianas tenemos patrimonio. Pero no es verdad, la gente no se casa. Claro, también te casas para proteger a tu hermano. Pero ¿qué pasa si no tienes patrimonio? Hay mucha gente pobre. O sea, millones de pobres en el mundo se casan. Porque el fin del matrimonio no es... El patrimonio, las propiedades, es cuidarte. Y el ministro de Justicia hace, dice, ¿cómo...? Y el presidente Zapatero también, Rodríguez Zapatero también dice, decir que el matrimonio tiene como función la reproducción, significa que tendríamos que prohibir el matrimonio a los estériles, tendríamos que prohibir el matrimonio a los adultos mayores, porque ellos se casan y no se van a reproducir. Entonces, ¿por qué los estériles sí pueden casarse y las personas del mismo sexo no? Entonces, no tiene como fin la reproducción, porque otras personas que no pueden tener hijos, sí se casan. ¿Y cómo ha sido tu proceso? O sea, ¿cómo es clara...? Ella es abogada, sabe más que yo. Estudiante de derecho. Todavía no, ¿verdad? Pero, ¿cómo es el proceso? O sea, tú ya te casas en Estados Unidos... Apostillo de acta, vengo con mi acta, la hago traducir y presento una solicitud de reconocimiento de mi matrimonio y que me lo inscriban en el registro de matrimonios. ¿Y a esa solicitud es simplemente la solicitud o la acompañaron con alguna carta de repente, explicando qué derechos de repente... No, que claro, le explicas un poco que todos somos iguales y que quieras que te inscriban. Porque eso es todo. Porque entendemos que creo que en primera instancia... Claro, hay varias instancias, ¿no? Primera instancia, después lo revisan... Primero la administrativa, que es esta. La reunión que es la administrativa. Entonces, es como una multa. Una multa, yo que paro poniendo multas, tú te multas, haces tu descargo, la reconsideración, apelas, todo. Termina, pero tú quieres seguir peleando. Dices, yo no me merezco esa multa. Entonces, agoto la vida administrativa, interpones un proceso de amparo. Es lo que hemos hecho nosotros. Diciendo que tenemos unos derechos y queremos... Tenemos un derecho constitucional y queremos que se inscriba, porque somos iguales ante la ley, y que se inscriba. Ahora, ahora, recién en el recurso de amparo, ahí metes tu batería jurídica. Ahí le pones la sentencia de Karen Atala. Opiniones consultivas. La sentencia consultiva de la OEA. Le pones todo el principio de la carta, toda tu batería se la pones ahí. Le pones los fundamentos, digamos, la exposición de motivos del cambio en el Código Español. Le pones todo, todo. Sobre todo el tema, perdóname, sobre todo el tema de que... Porque muchos de los argumentos que tienen las personas para que no se reconozca el matrimonio igualitario es que está prohibido en la ley porque el Código Civil lo hice. Pero si hacemos un análisis más de la Constitución, no es que haya una prohibición expresa de, varó, mujer es mujer, no se puede casar, hombre no se puede casar, ¿no? Por eso es que va al amparo. Porque es un derecho constitucional la igualdad. Entonces, ¿por qué los heterosexuales sí pueden y yo no puedo acceder a una institución civil como esa? Entonces, yo lo que pido es que me permitan ejercer ese derecho a la igualdad. Entonces, por eso hemos ganado, Oscar y yo hemos ganado en la misma, en la primera instancia. Él creo que también gana la segunda, no recuerdo. No, no gana, pues, y por eso se va al Tribunal Constitucional. Ahora lo que queremos es que ya el Tribunal Constitucional se pronuncie. Ahora, yo vi unas charlas para unos jueces, es muy locazo porque me invitaron de la Corte de Lima Este y la Corte de Ventanilla y Puente Piedra para que dé una charla. Como estudié una maestría en Derecho Penal en San Marcos, mis compañeros eran jueces. Entonces, ellos me pidieron que diera capacitaciones. Ellos están obligados a tener algunos temas controversiales y capacitarse. Entonces, fui y primero fui con un discurso y Gracia me castigó porque le dije, ¿saben qué? Señores magistrados, yo quiero perder con ustedes. Y una vez diganme que no, porque yo me voy a ir a la Corte Interamericana y ahí yo voy a demandar al Estado peruano y voy a hacer que cambien la norma porque si yo, si ustedes me dicen que sí, solo va a valer para mí y para Gracia. Claro, claro. Eso no me interesa. O sea, yo quiero perder con ustedes. Y Gracia me dice, oye, ¿tú qué te crees que, ¿cómo lo vas a hablar? Yo pensé que se había molestado porque habías dicho tu secreto, tu estrategia. No, sino que ya dije, los voy a provocar, ¿no? Entonces, esa fue la primera charla. En la segunda charla ya fui más, más chelogama, más así, más correcta. Entonces, les dije, yo como quisiera encontrar justicia en mi país. Y está en manos de ustedes porque los congresistas son gente que no está preparada, gente que no ha leído ni, no ha leído ni Coquito. Entonces, ¿cómo voy a esperar yo justicia de ellos? Tengo que esperarlo de gente, pues, instruida, que ha leído, que sabe de derecho. Yo sé que ustedes van a ser. Y ustedes no me van a hacer ir a buscar en el extranjero la justicia que yo necesito aquí en el Perú. Cambié completamente. Y Gracia otra vez me dice, pero ahora que Sobona, que está denunciando. ¿Papá, qué les voy a decir? Entonces, ya entendí que es un poquito de cada cosa porque ahí a esos jueces les dije, el problema del matrimonio cuando ustedes reciban casos como el mío y el de Gracia, el nuestro, va a ser una tontera de juicio. El tema va a ser cuando ustedes tengan que ver qué hacen con la nacionalidad de los hijos de Morán o qué hacen con la maternidad de nuestra campeona mundial de tabla Sofía Mulanovich. Exacto. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Que no es su hija? Sí es su hija. Claro. Hazle el ADN. Su hijito. Entonces, este, no hubieron preguntas. No hubo preguntas. Es que no sé. Claro. Claro. Entonces, este, le digo, en serio, doctores, no me van a preguntar nada. Silencio. Porque se quedaron locos con lo de ¿y qué vamos a hacer con los hijitos de Morán? Porque son ciudadanos y ciudadanas que tal vez vayan a exigir su derecho a que se reconozca a su mamá y a su otra mamá. ¿Qué van a hacer los jueces? Van a, y ahí van a decir, ¿sabes qué? Ya los de matrimonio vengan acá y ya dale de una vez. Esto es más complicado, ¿no? Claro. Porque acá no hay subrogación. En el caso de Morán sí hay gestación subrogada. Eso aquí quiere decir que el esperma de Morán está en el, lo gesta una mujer que no es su pareja y que no va a funcionar como madre porque es una especie de donante de la gestación en la gestación subrogada. En el caso de dos mujeres lo que ocurre es que este óvulo va y se anida en el útero de la otra mujer. Ajá. Entonces, una gesta y la otra tiene el óvulo. Entonces, ahí va a haber una, vamos a ver qué dice. De repente no se hacen problemas y de frente en la vía administrativa lo sacan solos. porque van a tener más gestiones. Se reconoce como mamá solamente aquella que ha parido, ¿no? Por más que realmente... Pero, ¿qué pasa si, ojalá, si pasa alguna cosa, ¿no? Y entonces, este, la otra madre necesita darle los cuidados porque aquí estamos hablando del interés superior del niño porque tú al quitarle a la madre le quitas los derechos que como hija va a tener de esa otra madre? Ya sea sus bienes, ya sea su protección. Es eso, ¿no? Tanto en el matrimonio igualitario como el caso que estamos tocando es el tema de limitar nuestros derechos porque si bien se tiene como que hay, sí, un tema económico que celebren contratos, negocios, no me interesa, yo no quiero cuidar ni, no quiero ni siquiera saber su cuenta desde el banco. Son más, hay más allá, son cuidados, es tomar decisiones si es que esa persona se enferma, si es que quiero que la cremen. Estamos en el COVID, ponte, qué desgracia, puede pasar, pasa, ¿cierto? Entonces, ya que es una tragedia que no te dejen ver cómo está, entonces, tienes que tomar decisiones, está entubada y hay que tomar decisiones, ¿a quién van a llamar? ¿A su mamá? A su mayor o a mi mamá que es también una señora viejita. No, pues tiene que ser mi pareja y ella, seguramente, yo y Gracia sabemos qué hacer con nosotras más que nuestras propias mamás. Claro, claro. Por ejemplo, yo no quiero que me cremen de ninguna manera que haga un juicio para que no me cremen. No quiero, pues, no quiero, yo quiero que me entierren en el suelo, eso quiero yo. Pero el COVID, ¿te me echarás para que hagas lo posible? Claro. Eso es un derecho que no tiene nada que ver con la plata. Ajá, claro. O ha pasado que te atropellan y entonces tu pareja debiera reconocer el cadáver. Ajá. O tienes que decidir si le pones un remedio u otro cuando está incapacitada de decidir la persona. O está en plena operación y te dicen hemos encontrado más cosas malas, ¿qué hago? Le quito esto y esto. Sí, doctor, opérele todo. O no le toque nada. Y es eso, ¿no? ¿Qué pasa si no encuentran a un familiar que dejas morir a la persona porque simplemente no quieres darle el derecho a la pareja? Ahí lo que pasa es que el médico decide de acuerdo a su buen criterio qué es lo que hace. Un extraño antes que la pareja. Y eso es algo que vivimos un montón porque de hecho yo el año pasado también estaba muy enferma de salud y ella no podía ingresar si es que no era familiar. Su mamá tuvo que venir de provincia y toda la cosa para que yo me quede en la sala de espera o que la mamá diga que ella pase para que me puedan dejar entrar era todo un tema. Todo un tema. Claro. De eso estamos hablando cuando hablamos de matrimonio. No estamos hablando en pedir un préstamo juntas. No. Claro. Es un mito que no sé quién ha inventado que los gays todos tienen plata y que las lesbianas también tenemos plata. Yo también vi el proyecto que en su momento presentó Restauración Nacional o sea Humberto Lai ahí comparando la relación de dos personas del mismo sexo con la relación de un señor adulto mayor con su enfermera que de repente también le quiere dejar algo que tiene que ver un viejito con su enfermera. El testamento. Claro. Si eres un viejito que le quiere dejar a tu enfermera o a la cajera del supermercado eso pasó en Suecia no sé qué país de esto donde la gente no se habla que la única persona que todos los días lo saludaba era la cajera entonces el señor le dejó a la chica la casa todo a la cajera para eso existe una institución que ya existe desde la época de los romanos que se llama herencia si tú no tienes hijos ni tienes padres ni tienes cónyuges o sea eres un viejito que vive solo haces un testamento creo que también nos toman como un tanto ignorantes porque claramente existen diferentes figuras jurídicas como es lo que el testamento ahora el matrimonio y tratar de imponernos el hecho de oye celebra un contrato oye deja un testamento no es esa figura jurídica la que yo busco que no es de plata el tema yo no quiero que el tema no es de plata porque los pobres también se casan olvídate imagínate que todos los gays y los libianos somos pobres no tenemos nada pero me quiero casar igual es un tema de dignidad claro de cuidado de proyecto de vida de atención de lo que ustedes han dicho que yo pueda ir a verlo al hospital y qué pasa si al final sale a tu favor sale a tu favor reconoce dos cosas que la sentencia diga porque va a decir solo vale para ustedes entonces yo chevereo mi tono pero solo vale para mí ahora mi sentencia le va a servir a otras personas como precedente claro pero ese es el problema o que diga ¿no? la corte el tribunal constitucional diga y quédese como precedente obligatorio para todos los casos similares y todos nos vamos a Miami o a los países donde tengan menores exigencias porque no sé si ustedes han averiguado en otro sitio yo supe que en Argentina te pedían que residas creo una cantidad de tiempo dos años te piden sí 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 entonces no es práctico te vas a vivir dos años allá tú tienes tu vida acá que dónde te vas a vivir en Argentina claro yo había tenido entendido que se podía hacer en embajadas en consulio no tenía muy claro eso pero no sabía por ejemplo en España no te podías casar en la embajada creo que el único sitio donde hacían matrimonios era no sé qué país de Centroamérica entonces tenías que viajar allá para casarte entonces lo que yo ayudé a dos parejas de chicos fue que se casaran por poder en España o sea a Cayo les hacía un poder en un notario ajá delegándole el poder después el poder se inscribe en relaciones exteriores todo eso y con ese poder Pepe Torres Pepe el Toro en España te representa y se casa en tu nombre con la otra persona y luego vía remota vía remota no ni siquiera remota es otro el que se casa por fin exacto claro eso lo hemos solucionado así en varios casos una vez que se casa con el acta de matrimonio el español pide la unificación familiar y pide que lleven a su cónyuge a España entonces recién le dan la visa ah claro todas las estrategias que tenemos que estar haciendo para poder casarnos y cuánto tiempo también trabajar mucho para ayudar a estas personas el notario donde lo dice porque otros notarios me decían no yo no puedo hacer eso como lo va a dar un poder para que se case con otro y un notario el notario va atrás le explique le digo usted que se va a complicar doctor usted le hace el poder no más ya yo y entonces se volvió me dice oye sigo casando doctor y la gente es feliz y está muy agradecido con usted porque claro los poderes logramos que se casen y después porque era un problema en un momento la visa para los peruanos ahora creo que ni visa hay pero era un problemón entonces sufrían estaban separados venía el español solo podía estar tres meses tenía que dejar su trabajo una tragedia griega entonces con eso resolvimos pero igual era como un año hasta la unificación familiar claro pero si hay manera porque si nosotros si estuvimos chequeando unos meses este pero también se ha frustrado un poquito ver todo el trámite que se tenía que hacer el hecho de tener que vivir como más o menos tiempito en otra ciudad en otro país y también tener los recursos o sea no estamos hablando de que toda la comunidad tiene los recursos suficientes como para poder irse a Miami irse a España irse a otros países ahora Miami aunque no lo creas es más barato porque los son más baratos pero igual cuesta plata ahora irse a vivir dos años en Argentina interrumpe el proyecto de vida claro claro exacto seguro que una tiene que ser allá residente o argentina no sé si dos extranjeras se puedan casar en Argentina creo que en Argentina es cuando no se puede no estoy muy segura no estoy segura pero bueno la cosa es que Miami si se puede no han visto usted las películas de matrimonios en Las Vegas un mero trámite si no como no pensamos en eso ahí tenía que ser así en sencillo divorcias también con un mero trámite porque el matrimonio no es un secuestro entonces si uno no quiere entonces el hombre tiene que quedar liberado claro porque también tenemos derecho porque imagínate como uno se divorcia si no le reconoce ni el matrimonio claro no entonces este claro necesitas recursos pero en realidad nosotros hemos este invertido este tiempo y esta plata porque creemos que es una ruta que si es posible porque vemos imposible la ruta del congreso si claro la vemos imposible entonces y como se ha logrado en muchos países así en en Colombia en México en Brasil en varios países se han hay o matrimonios o figuras análogas que se han conseguido a través de litigio estratégico y si a ti te dicen que si sale a tu favor este y se siente un precedente de ahí la siguiente por ejemplo nosotros hacemos lo mismo y podemos decir tal cual ¿no? o sea ¿pero por qué a mí me lo niegan si ya acá hay un precedente de que salvo que el tribunal constitucional diga esto para todos los casos iguales va a ser así entonces si eso lo dice expresamente ya no tienes ni que nada vas a la reunión presenta su papel quede inscrito ya está así empezó en Estados Unidos con dos chicos que se casaron en Canadá y pidieron que inscriban su matrimonio justo en Miami y sería recomendable entonces hay varias personas de la comunidad que se han casado en el extranjero y que quieren que se les reconozca para sumar fuerzas por así decirlo sería bueno que inicien ok agoten la vía administrativa y inicien un proceso de amparo como para sumar fuerzas ¿no? claro dos cosas primero hacer eso todos los que se han casado sería ahí magnífico que todos lo hicieran no es complicado están mis escritos los escritos de Oscar entonces se puede hacer y la otra es hacer una que vamos a hacer ahora es motivar o sea pedirle a gente que haga amicus curi ¿qué es un amicus curi? un amicus curi es una figura jurídica que significa amigos de la corte que dices eso que están pidiendo Gracia y Susel yo también siento que es mi causa y por lo tanto como es mi causa quiero ser parte de este juicio para sustentar que le le declaren su resuelta a su favor esta sentencia en el caso de Karen Atala ella consiguió más de 80 amicus curis de distintos países de América Latina uno de ellos lo hicimos gracias a Dios ah mira si es todo es todo por eso se llama litigio estratégico entonces ahora ya estamos hablando con algunos abogados personas inclusive podemos sacar un modelo para que distintos abogados este y personas de la comunidad presenten amicus curis ante la corte superior que va a dar vista a la causa si es en febrero tenemos dos meses para preparar todo esto y que todos presenten en la corte esto nosotras justo antes justo antes de hacer este episodio vimos que en internet se viralizó una publicación justo también de una pareja de chicas que se han casado en el extranjero y quieren que se le reconozca aquí y se estaban preguntando como alguien sabe como hizo su ser paredes como está haciendo mira podemos hacer una cosa yo lo que te puedo ofrecer es que yo te voy a pasar escaneado todo mi expediente y lo ponemos a disposición en tu página donde tú y tú me ayudas por eso porque en eso si yo no no tengo esos recursos nosotras podemos hacer el juicio pero de repente tú me ayudas y lo volanteas claro los modelos descritos de repente entonces de ahí saquen el modelo de demanda el modelo de todos los recursos yo te lo lo hago escanear y te lo mando nosotros estamos felices en que esto sirva para todas de todas maneras hay un montón de chicas que hasta ahorita o sea se hizo viral yo no sé cómo no lo has visto te lo voy a pasar porque si están como que cómo hacer porque creo que hay un montón de gente que está con esa frustración de que se ha casado afuera y cómo hace para que se reconozca acá claro y eso es muy bueno porque va a haber una presión en los jueces los jueces se van a preguntar oye colega te ha llegado me ha llegado anda a mí también y cómo está resolviendo escucha que hay esta sentencia la de Oscar la de José la de otro ya se abrió un debate sí entre ellos por eso te digo que es muy interesante que ellos me hayan invitado para que exponga claro cuando les dije qué van a hacer con los hijitos de Morano qué van a hacer ellos son peruanos ya que ahí quedaron muertos entonces yo creo que este podemos hacer eso y yo lo voy a pedir a Gracia que lo escanee completo y te lo alcanzamos ahí está toda la gente que es volanteas para que puedan lo que el paso siguiente que no hemos tenido tiempo pero que tengo que tenemos que trabajar es en el en el modelo de Amicus Curi para que pueda presentar muchas personas a estos recursos que sirven para y hacer fuerza ser como tú dices es una yo quiero hacer hay como una pregunta suelta que tenemos este que igual desde que desde que seguimos su carrera política desde que sabemos tu existencia nos hacemos esa pregunta cómo es ser lesbiana en la política peruana porque si cuando escuchamos los debates decimos definitivamente no hay muchos aliados en la comunidad en la política entonces cómo es ser abiertamente lesbiana en un trabajo como este con los años nos hemos ganado el respeto pero te cuento una anécdota que ya para cuando me hagas la dirección de mi stand up como en el partido socialista en el año 2006 habían sectores súper conservadores en la izquierda la izquierda ha sido bien conservadora en estos temas entonces qué pasó que los periodistas sólo me querían entrevistar a mí porque era la novedad pues una lesbiana en la política entonces los compañeros este empezaron a invitarme a sus eventos porque sabían que si yo iba iba a la prensa y la otra fue este que Hanna Villayzán en esa lista estuvimos Tito Bracamonte al al Congreso y Hanna y Villayzán al Parlamento Andino o al revés no me acuerdo ah mira sí claro eso fue el 2006 y Belisa Andía al Parlamento por el Movimiento Nueva Izquierda entonces este eh un compañero me dice y este bueno entonces este para dirigirme al compañero homosexual este no compañero o sea no le puedo decir compañero homosexual porque es una mujer una mujer trans una mujer trans entonces una mujer trans una mujer trans no es homosexual va a sumar para entonces distinguir entre la identidad de género y la orientación sexual porque el compañero ya él había dado un paso adelante porque él quería dirigirse al compañero homosexual y Hanna le dice no me ves que me he visto de mujer así como me ves así trátame claro es así de simple era este es así de simple pero también ellos estaban confundidos ahora pues ya es una maravilla pero hemos tenido que estar en los debates en todos los debates pero lo importante también es que en el debate político le tienes que dedicar tiempo porque militar te obliga a estar en miles de reuniones reuniones larguísimas reuniones donde no llegas a nada te dicen cosas feas donde te tienes que defender y son horas de horas de la vida reuniones asambleas elecciones internas elección para ser miembro de la asamblea elección para ser delegada no sé qué elección para ser la secretaria de la región Lima elección para ser secretaria distrital tal entonces todo eso te lo tienes que comer pero vale mucho la pena porque institucionalizas la lucha hay una una figura importantísima en España que es Pedro Cerolo que era un abogado que es el que inicia la lucha por el matrimonio junto con otros pero él fue siempre un hombre de partido del partido socialista obrero español el PSOE que no es como el partido socialista socialista ellos más bien son socialdemócratos pero la política lo que te exige es muchísimo tiempo de dedicación entonces por eso tiene que gustarte mucho para que no renieves por ejemplo yo ahora que estoy este acuerdo que hemos hecho fuerza ciudadana y el partido morado nos hemos inscrito solo dos militantes un compañero de tumbes y yo ¿por qué el de tumbes? porque solamente en los en los departamentos donde hay por ejemplo solo dos cupos no puede haber 20% porque 20% sería un cuarto mitad de un compañero entonces solo van militantes no hay invitados en esas regiones donde hay poquitos cupos para congresistas él se inscribió y me inscribió ¿por qué me inscribí si yo podía ir por invitada? porque la idea de fuerza ciudadana es que yo pelee en las internas estar en la plancha como candidata a la vicepresidencia entonces yo tengo una mecha ahí ¿por qué? porque así visibilizamos los valores de fuerza ciudadana que es un partido más bien de centro izquierda vicepresidenta sucede el pared esa no la escuché con otros medios lo vi como rumor no más no sabía claro por eso es que me he inscrito porque los que están en la plancha tienen que estar inscritos la ley lo exige yo no creo que ni unión civil ni ondas tiene que ser diferente porque no hemos avanzado nada luchando por la unión civil y encima le hemos hecho creer al pueblo peruano que los gays y las lesbianas somos todos millonarios y que lo que no nos ha dado es tener los bienes del otro no ha servido para nada o sea algunos dicen que sí pero la estrategia española fue esa al final se reduce a ser feliz estar bien y si estás bien o sea tienes salud educación justicia estás bien entonces puedes ser feliz eso es hacer la política eso es hacer política para mí yo creo que me encantó que dijiste en un medio fue el tema de que esta lucha del matrimonio no solamente es por ustedes sino es una lucha para la comunidad claro por eso es que quiero perder acá aunque Gracia me dice no te digas quiero perder porque tengo el riesgo que la sentencia salga solo entre y para nosotras gracias nosotras tenemos unas últimas preguntas pero no te las hemos hecho nosotras sino que tenemos una sección en el programa que se llama papaya cuéntame que todas nuestras seguidoras nos mandan preguntas sabiendo que invitada vamos a tener y hay gente con varias curiosidades y eso es en el siguiente bloque ahora vamos a hacer las preguntas que nos han mandado nuestra cuenta de instagram ya saben que si quieren que sus preguntas salgan en este segmento tienen que seguirnos en instagram y responder nuestras historias cuando les ponemos el tema así que esto es papaya cuéntame ya nos preguntan ¿cuál ha sido el peor acto de discriminación que has sufrido en tu vida política? en mi vida política en realidad lo que pasa es que tal vez los actos discriminatorios son velados nadie te dice es machona no te dicen eso en política sino que todo viene como muy velado de costado ¿no? entonces los actos discriminatorios en política no son directos salvo ni siquiera la derecha me insulta así no se atreve claro pues no se atreve claro en la calle sí me gritan barbaridades lesbiana que creen que son insultos no machona con chatumadre es mil veces pero tú estás ahí bien parada por activos bravos ¿no? yo estaba justo hoy estábamos viendo videos de operativos en gamarra pucha pero bien plantadas si no hubiera miedo claro porque la autoridad a la mitad es lo que representas ¿no? entonces si tú aunque adentro claro sudas ¿no? pero tienes que mantener esa información porque alguien tiene que hacer la tarea de ordenar entonces tienes que ser muy inteligente para que cuando alguien vaya por un lado así tú flá de frente le cuadras no quiero pensar que lo que usted está diciendo tenga algo que ver con mi orientación sexual o con la orientación sexual del compañero no quiero pensarlo porque eso sería no ¿cómo se te ocurre? que no tiene nada que ver ya ya ok ok a ver siguiente pregunta ¿qué es lo más difícil que has enfrentado por ser lesbiana en el Perú? ahí sí ya no solo político claro en general claro ya en general bueno yo trabajé para la Universidad Champagnat muchos años que es una universidad de los hermanos maristas y yo dictaba clases y creábamos con los hermanos el centro de proyección cultural que hacíamos eventos congresos etcétera y cuando ya la situación se puso muy más o menos obvia yo no había salido del closet en esa época y me votan a mí pero no solo me votan a mí me votan a mí a los practicantes a la secretaria y cierran el centro de proyección cultural lo borran lo eliminan y ahí sí fue directo y fue porque uno de los los practicantes en esta universidad tú cambiabas trabajo por la pensión o sea si tú trabajabas no te cobraban la pensión pero tenías que estar en el quinto superior o sea tenías que ser muy buen estudiante entonces por supuesto los estudiantes que estaban en ese programa eran una lesbiana y un gay evidentemente entonces yo a veces tenía que ir a dar charlas y un hermano me dijo pero ese chico da muy mal aspecto ¿por qué le digo? y no sé por qué podría dar mal aspecto es que es demasiado amenazado ¡ah! le dije mire ¿sabe qué? si usted me quiere le quiere lo quiere votar por porque es maricón usted le va a decir que lo vota por maricón al otro día nos votaron a todos ¿y con qué justificación? ¿con qué iban a cerrar? no este que nos fuéramos no nos dieron ninguna explicación pero nos pagaron este me pagaron como si una indemnización como si yo hubiera hecho un juicio en un juicio te dan 12 sueldos a ese nivel de homofobia prefirieron desembolsar toda la plata o sea ellos sabían que era un despido arbitrario o sea sabían que tenía en lugar de pagarme 12 sueldos me depositaron 15 sueldos y yo tengo que agradecerle a ese acto discriminatorio porque con eso hice mi cuota inicial para mi departamento o sea los puros propietarios para terminar viviendo con tu esposa entonces eso fue muy muy cruel porque ya yo podía defenderme pero mis estudiantes o sea los estudiantes claro siguieron en la universidad y todo ya no les lo sacaron de ese programa pero fue brutal porque yo le dije cuando ya me molesté le dije si usted quiere votarlo por maricón usted le va a decir que lo vota por maricón por lo menos por lo menos que te cueste nos votaron a todos pero sirvió porque también los golpes te hacen fuerte ya más o menos lo hemos respondido pero como para cerrar con esto que tan lejos crees que estemos como país del matrimonio igualitario bueno depende vamos a ver cómo salen las sentencias la de Oscar la mía la de muchas personas más que quieran interponer demandas como las nuestras pero ya basadas en precedentes y además la la corte interamericana tiene varias sentencias que nos amparan entonces las cosas van a ser o sea esto ya no hay manera de retroceder salvo que permitamos que nos gobierne un partido que tenga bases religiosas evangélicas o católicas o lo que sea victoriosas yo por ejemplo he trabajado con Forsyth pero me pregunto si va con renovación nacional aunque le ponga victoria nacional claro restauración nacional ¿cómo va a ser con esos temas? ¿qué va a decir el pastor hay que ver el FREPAP ya sabemos ¿no? entonces también depende de nosotros por eso hacer política es tan importante porque la política incide en tu vida diaria en tu vida diaria entonces si hay que hacerlo entonces yo creo que va a estar tan lejos como dejemos que esté lejos exacto depende de nosotras al fin y al cabo sí podrás ser Paredes la responsable de que se ve el matrimonio igualitario en el Perú ojalá ojalá más hinchas mira ojalá que sea o por Oscar o por mí o por otra que venga después lo importante es que estamos abriendo un camino y estamos yendo en un sentido ahí sí con todas las diferencias que tenga la comunidad porque somos diversos 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 ¿no es cierto? entonces pero vamos todos en un camino que es la afirmación de nuestros derechos humanos entonces yo creo que vamos avanzando creo que la labor de Alberto de la UNDE ha sido muy importante porque ha abierto también hacia un sector de derecha liberal o de centro liberal ampliado porque antes solo estaban solo estábamos en la agenda de izquierda entonces ahora ya no se ha ampliado un poco más entonces yo creo que seguimos avanzando cada día más gente sale del clóset cada día más figuras públicas salen del clóset entonces los niños los jovencitos que están viendo la televisión van a decir ah bueno pero entonces no era que las lesbianas solo sufren y solo las maltratan y solo las discriminan man ya también son campeones mundiales de tabla jovayana vicepresidentas entonces yo creo que es muy importante y como decía Harvey Mill sal del clóset todo el tiempo cuéntale al panadero que eres gay cuéntale a tu costarera que eres lesbiana ¿por qué? porque necesitamos que la gente piense que lo que es algo tan increíble que nos vean y que sepan que no somos un peligro para nadie el peligro son los delincuentes los corruptos los populistas que hacen leyes sabiendo que no se pueden mejorar las cosas esos son peligros para la gente los violadores los asesinos los sicarios esos son peligros para el Perú nosotros más bien amamos nuestra patria somos personas y queremos que todos vivamos mejor todos y todas y todes no solamente nuestra comunidad así es así es oye Susel muchas gracias por haberte tomado este tiempo yo sé que la gente va a valorar un montón toda la información que está acá lo van a agarrar así como para para tener los tips sobre todo van a ver cómo casarse que de hecho nosotras también nos preguntan teníamos muchas dudas nos hemos hablado un montón porque es un tema que a veces se pone como de moda todo el mundo habla de esto o si no se pasa un año se pasa un gobierno y hasta que otra vez venga otra noticia también se tiende la idea de que es tan difícil que mejor lo dejas del lado pero cuando puedes tener opciones no hay que hacerlo hay que hacerlo como una decisión política para cambiar el país así es y nada pues este muchas gracias ha sido parte del episodio número 21 de este podcast entonces es simbólico porque el 21 son las elecciones ahí está es una ahí está este premonitorio es una señal es una señal es una señal el podcast número 21 ya sabemos que estrenamos episodio todos los viernes a las 10 y media en nuestro canal de youtube además que nos pueden seguir en facebook en youtube en instagram en spotify como papayashow mi nombre es carolina silva santi esteban a mi me encuentran así como carolina silva santi esteban y yo soy gaila rodríguez y a nuestro invitado la encuentran como su cel pared su cel paredes en todas sus redes sociales así que nos vemos la próxima semana esto ha sido papayashow tu podcast lésbico favorito chao la mujer se pone la mujer como un escaparate como un escaparate la papaya es una fruta tropical increíblemente saludable la fruta de los ángeles nosotras lo vivimos a diario mirada penetrante no le interesa la muerte de la mujer asesina por su pareja por hombres hasta que te metan papas hasta que caiga el infierno las milianas no dejamos de ser mujeres y las mujeres somos liberas la fruta de los ángeles